Reparto de temas de la Gala 2 de Operación Triunfo 2023. Ahora sí. Vamos allá. Supergrass, All Right, canción grupal. Lucas, primer nominado de la semana. Dígale. A song for you. Leave the door open. Bruno Mars. Para Juanjo y Cris. Little Green Bag. Martin, el nómada favorito. El nómada favorito ya sabes que tienes un beneficio, aparte de los 3.000 euros que se te han ingresado en tu cuenta no cuenta. Sabes que puedes escoger una clase extra. Sí, con Judith. El viernes a las 4 tendrás una clase extra con Judith. Una clase particular. Quiero decirte, habrá Mateo, Ana Mena, Alex, y Violeta. El fin del mundo. Lala, love you. Álvaro Ildena. Walk like an Egyptian. The Bengals. Ruslana, Kiara i Bea. Laura Pauschini. Se fue. Omar, Salma i Nayara. Laura Pauschini. Opaalam. Laura Pauschini. use olari sea. Uuuuuuuuhua. Yuuuuhuaua. anyis. $ verlis skyla.